Saludos desde Multiverso, soy Dolores Minionario y bienvenidos a este nuevo vídeo y aunque bueno, ya se sepa de que va este vídeo a mi no me hace más ilusión pues poder decir que hoy os voy a hablar de Green Arrow, año 1 sin duda, el cómic que más tiempo llevo esperando leer y ahora os voy a contar un poquito porque es mi historia ya sabéis, y lo que me ha parecido el cómic yo cuando, bueno, a ver para esto hay que remontarnos a abril de 2017, si, hace nada prácticamente, bueno era la feria del libro de aquí de Málaga yo me había empezado a ver Arrow me había empezado, no se si Gotha me la había empezado creo que no, bueno, me había metido en el mundo de superhéroes de nuevo, yo había estado ya pues, cuando era pequeño mundo de los superhéroes y bueno empecé con Arrow, con Guardianes, con Doctor Strange y bueno Arrower fue otro nivel porque era ver superhéroes cada día en tu casa y era una experiencia nueva para mi que al final, bueno, pues acabó desembocando en un género, pues que yo ya había picoteado antes, gracias a Star Wars bueno, en el periodo de la género entonces gracias a Star Wars, de hecho ese día me viven también un cómic y un libro del misterio del tiempo todo se ha dicho y, pero por qué es que llevo grabando vídeos toda la tarde y cada vez que empiezo a grabar hay un ruido raro no sé si lo escucharéis bueno, pues así toda la tarde cuando estaba editando esta mañana ni un ruido pues bueno lo que iba diciendo fue en el stand de comidictores que me acuerdo perfectamente es que me acuerdo como si fuera ayer y bueno, yo quería leerme Arrow salió la edición de ese entonces de Green Arrow año 1 que de hecho te pone aquí el logo de Arrow y todo y bueno, pues lo diré bueno, pues me recomendó pues el dependiente Green Arrow año 1 pero que no se parecía mucho a la serie que no se parecía nada que era mejor y yo, obviamente en vez de seguir sus consejos como debería haber hecho pues paseo olímpicamente paseo olímpicamente y dije no, no puede ser mejor que la serie porque la serie es la hostia y claro y me llevé Spider-Man Civil War que tampoco tiene que ver con la película pero me gustó me gustó bastante y bueno, pues después de eso no me quiere meter yo en los cómics de C de Oliver básicamente por eso mismo porque no sabía yo que esperar de un Oliver que era muy diferente al de los cómics y que si que el de la serie era muy diferente al de los cómics y quizás no me gustaba lo mejor era una versión pues mucho más dark y angry y no no después me metí con bueno, con la Liga de la Justicia que eso no me gustó mucho lo que vi de Oliver hasta que llegué a crear el renacimiento ya después de ahí todo vino rodado se agotó este este amiguito hasta ahora que bueno al septiembre no octubre volví a las librerías y obviamente me lo tenía que comprar y es que he tardado pues empecé a leer anoche y me lo he terminado hasta mañana he tardado nada en leérmelo sé que es cortito y tenía mucho miedo a que no cumpliese mi expectativa porque claro son cuatro años cuatro años y medio esperando casi cuatro años y medio esperando a que saliera quizás mi expectativa no se hubiera no se hubieran ajustado a la realidad no se han ajustado porque la ha superado ha superado mis expectativas porque es es lianjun básicamente es toda la historia pues que nos cuenta en Arrow pero versión de de cómics es yo que sé a ver el dibujo que tiene pues tampoco a mí es que me mole mucho pero con los cómics de Oliver un dibujo así nunca está de más no es a ver a lo mejor con superman me echaría para atrás mucho pero con Oliver no con Oliver acepto cualquier tipo de dibujo y eso es algo que es bastante raro para mí que acepte cualquier tipo de dibujo y es eso es una historia pues mucho más simple son los orígenes es exactamente lo de lianjun pero con un componente muy diferente que es que aquí Oliver no se usa puede ser un playboy puede ser multimillonario pero no se usa en sí sino es muy fan de Robin Hood bebe mucho de todo el tema de Robin Hood de las películas sobre todo y al final sale China White y es lo único que tiene en común con la serie realmente Oliver Queen y China White por todo lo demás es una historia totalmente distinta es si Oliver se queda en la isla y tal y pues al final pues se convierte en un héroe no voy a depelar como pero es una historia pues que a mi parecer es mucho más bonita que la de la serie si que a lo mejor si hubiesen adaptado esto en la serie pues no hubiese quedado no hubiese sido igual precisamente lo que me gustó de Arrow fue que acabó siendo un personaje pues muy parecido al del cómic cuando empezó siéndolo pues más parecido a Batman y eso es una evolución de personajes que me gustó bastante si que por lo demás tampoco tengo mucho más que comentar sobre el cómic si es que es eso no es un gran cómic superhéroico de orígenes puros y duros en matarquería no te esperes grandes proezas simplemente eso en matarquería muy mucho de reflexión de Oliver de muchos diálogos de su pensamiento porque también hay una isla desierta con quien va a hablar con Wilson no parece Slade no es por la broma que había pero es eso es un Oliver que está dispuesto a vengarse pero vengarse no de la forma de Oliver Winder encapuchado sino de la forma de Robin Hood que eso es algo muy bonito del personaje y que tiene mucho más para la justicia social que defienden los cómics y que yo tanto defiendo que defienda él en sus adaptaciones y por lo demás pues poco más hay que comentar del vídeo del vídeo del cómic y ya está un poco más hay que comentar lo dicho yo soy Dolores Milenario espero que te haya gustado este vídeo nos vemos en más tiempo de recomendaciones en más críticas en más de todo me puedes encontrar en Twitter como Dolores Milenario ahora que acaba el ruido ahora que termino de grabar bueno me puedes encontrar en Twitter como Dolores Milenario en Instagram como Dolores Milenario en Facebook también mi blog es delorismilenario.golpes.com nos vemos en un próximo vídeo y que la fuerza te acompañe hoy más que nunca es un próximo vídeo